Dijiste que no hablara, que así sería mejor Pediste que escuchara, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión al mirar, el tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta, debí partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir Con una lágrima en la garganta, lloré de tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós ¡Qué grande, Salo! Tremendo, ¿verdad? Hoy día volvemos a recordarlo Ayer, bueno, llegó mucha gente en Conchalí, nene Y a despedirlo, a darle ese último saludo A un tremendo artista, pero ha generado harta polémica Lo que hablábamos ayer Primero saludemos a todos nuestros queridos públicos ¿Cómo están? Comienza aquí, desde mi cocina Con la nene, por supuesto, aquí estamos Así que nada, ayer, bueno, fue todo el día Todo lo que fue la trayectoria de Salo Hoy día salen hartas cosas en la prensa Por ejemplo, había una noticia que decía Dani, si querés me la puedes mostrar, el de tú a tú Que nunca quiso ir al de tú a tú Porque él decía que no era solo el de tú a tú No quería ir a la tele en general Y eso en el de tú a tú Es un programa muy profundo, muy bonito Que de alguna manera rescata todo el tema profundo De los artistas, de las personas que entrevista Martín Pero no quería porque él sentía que lo iban a llevar Hacia otro lado que no era el lado del mundo de la música Así que acá dice la noticia en Publimetro Dijo que él se resistió a pesar de la cantidad de plata que le ofrecían Explicando que le daba bastante temor Claro, que lo llevaron a aquellos ámbites de la ridiculización Que tanto hubo en su cara Y recuerden que ayer hablábamos de que el hijo Decía que si hubiese sido el manager de él No lo había dejado ir al programa de Tony Camo en aquella época Dice lo de Tony Camo cuando Antonio Banoich Lo muestra como el hijo del underground De las tabernas, de la música llamada Cebolla Y dice vamos a dejarle que usted esté acá Que sea un bálsamo en la televisión circunfecta Y que estaba prohibida para él Todo eso era una de las cosas que le preocupaban a Salorreyes en su minuto Y bueno, lamentablemente nunca lo pudimos ver en este tipo de programas Y además ayer habló Patti Maldonado Está interesante lo que dijo René Porque dijo que, bueno, dice ¿De qué sirve hoy día todos los homenajes que le hacen si está muerto? Si él no tiene idea Eso dijo la Patti Maldonado ¿De qué sirve si está muerto? Si está muerto Lo pone en la cuarta ¿De qué sirve si está muerto? La dura crítica de Patti Maldonado Después de la muerte de Salorreyes, efectivamente Y claro, probablemente la Patti habló Dice todos sabían que estaban enfermos No entiendo Lamentó la Patti Dice ¿De qué sirve si está muerto? No ve, no escucha, no siente, ya no está ¿De qué sirve a la familia? ¿Por qué nuestro pueblo es así? Acá hay artistas que merecen un monumento Como comentó la Patti Maldonado Después de recordar, por ejemplo, a Lucho Gatica ¿De verdad es? Así que después, con respecto a Salorreyes La Patti dijo que marcó una época buena Dio mucho en este país y merecía un homenaje Antes porque todos sabían que estaba enfermo Y nadie hacía nada Bueno, yo no entiendo Oye, yo decía Se dice que tenía un cáncer también Bueno, ayer, finalmente entiendo que la causa De su muerte no fue la diabetes Habría sido un cáncer al páncreas Eso es lo que se lo habían descubierto Hace muy poco tiempo Y esa había sido la verdadera causa De su deceso Exactamente Eso lo dicen también algunos portales y todo ¿Cómo? Míralo CNN Chile Dice Mira Habló Francisco Para decirlo también Dice Su voz y su fraseo era único Juntó a la gente de diferentes barrios A través de su música Mira que bonito lo que dijo Francisco Y también dice Que todo partió por la diabetes Pero después Este es su hijo Pony González Después dice Nos dimos cuenta ya Por la endoscopía Y todo lo que le hacían De que él tenía un cáncer Tenía un cáncer Del que nunca supimos Eso lo dice el hijo de Salo también Así que Dice Tenía cáncer al páncreas Y ese Ahora Yo sé que Era lo más grave Y lo más pesado Así que fue el cáncer de páncreas Que se lo llevo Lo hice su mismo hijo ¿Sabes lo que me emocionó mucho? A mí ayer José Cuando vi una Voy a aportar algo también Con este Un placer A Salo Reyes Y me emocionó doblemente Porque Él estuvo en Animal Nocturno Salo Y cantó con Dani Si lo puedes buscar Estuvo en Animal Nocturno Estuvo en Animal Y cantó con Felipe Camiloada Ah Y me acabáis de golpear Con eso No me acuerdo No Es que te morir No que eso No me acuerdo Yo de verdad Lo vi ahí anoche Y cantaron Uno de sus temas Y Y sí Yo dije Chuta Dos Grandes personas Dos grandes personas Que Ahí está Mira Sí A ver veamos eso Está interesante José Es impresionante Qué año fue esto Nene Más o menos Yo desconozco Antes del 2011 2009 2009 Por ahí Me gusta la parte Que te morí Busca cuando canta Felipe Eso es Animal Nocturno Animal Nocturno Sí Oye Esa es Donde canta Felipe Y Kennedy Y Lo conseguí morir Qué 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 c cra Bot Qué 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 bueno Qué bonito, a mí me dejó Animal Nocturno, qué bonito Verlos a los dos, salto Y que no me cabe duda que estarán Cantando ¿Sabés qué a mí me pasa? Me pasa que veo imágenes de repente De artistas chilenos que ya han partido Yo siento que en los últimos 10 años Es impresionante la cantidad de artistas que se han muerto Partiendo por Jorge Pedrero, por ejemplo Que de repente los veo, yo tengo TikTok, nene Y en TikTok salen muchos episodios Del Happening con Haster Muy divertido, el Indy Bolsero La Oficina Y Pedrero era genial también Y de repente estos artistas van pasando Y a nosotros se nos van empezando a olvidar Por eso es muy importante Cuando existen estas aplicaciones como Instagram o TikTok Que nos permite recordar, revivir O YouTube también Ustedes pueden ir a ver Las mejores imágenes El otro día me puse a ver también A propósito de Felipe En TikTok Están como en cuatro partes Las mejores chascarros del Buenos Días a todos Me reí Me reí porque sale, por ejemplo Cuando está cantando el güeyito Sabué Imitando Luis Dimas Y se cae Y Camilo Aga está de Luciano Bello Y el güeyón retorcido de la risa Pero cagado, cagado la risa Lo pasaban tan bien Esa era la televisión que A mí, a mí en lo personal Me encantaba Me encantaba, me encanta A todos nos gusta Esa televisión de alegría De que los programas partían en el verano a Viña Y era todo alegría Buena onda Estar con la gente Puta, transmitir Hacer reír Alegrar ¿Dónde quedó eso? Los matinales en Los matinales eran eso En Viña En Viña Y transmitían Y contaban todo el tema De Silverio Silva Silverio Silva Patricia Toda la razón Qué buen personaje Y efectivamente Sí Hay que entender Lo que dice Daniela Vázquez Los tiempos hoy Son otros Y finalmente Hay un antes y un después Después de la pandemia Sí Estoy de acuerdo En eso En el estallido Estoy de acuerdo Que hay un contexto social Distinto Y en eso Uno tiene que entenderlo Hay un contexto social Diferente Pero no por eso Porque yo creo Nene Que uno A ver Todos sabemos Que aquí hubo Un estallido social Que vino una pandemia Todos sabemos eso Todos sabemos que Hay un Chile Que quiere Mejora Que quiere de alguna manera Reducir Cierto esta brecha Y que ojalá Todos puedan tener Acceder a los mismos derechos Hoy día estamos muy comprimidos Estamos muy comprimidos Todos sabemos eso Y creo que todos Somos más menos Después de que se aprobó El hacer una nueva constitución Estamos todos de acuerdo en eso Pero No podemos perder No por eso Podemos perder la alegría Yo creo que Chile Era un país alegre De hecho Con las canciones Verás como quieren en Chile El amigo cuando es forastero El chileno buena onda Supuestamente la gente venía Y uno siempre es cariñoso O como cuando uno se va a la zona centro-sur de Chile Una puta Toda esa zona campestre Del chileno buena onda De revivir nuestras tradiciones O en el norte también Eso es Chile Y eso yo lo he hecho de menos Lo que queremos Sí que vuelva Tú venís de una zona así De una zona esencialmente alegre Sí No Es que mi zona es La séptima región Me saco el sombrero por mi región No digo que las otras no Pero mi región Literalmente es como Quieren mucho Al amigo cuando es forastero Y de hecho Demuestra Tengo un botón De la última visita Que anduvo por allá Me lo pasó increíble Sí Anda por aquí Anda por aquí Hay harto contingente En la cocina hoy día La vamos a presentar La Jessica cocinando Como siempre La Jessica Tenemos un lindo programa hoy día Lindo Yo solo Por ahí Eli dijo Nene No porque haya Porque haya cambiado Digamos la sociedad Tenemos que ponernos fomes No Porque una cosa No tiene que ver con la otra Eso es lo que voy Sí ¿Cachai? Eso es mi Mi Humilde opinión Así es Chiquillos Pero hoy vamos a cocinar Y ya la tenemos acá Sí Y nos va a contar Todos los detalles De lo que vivió el fin de semana Junto a esta otra ¿Cómo que esta otra? Las dos pecadoras Esta otra tiene nombre y apellido Pecadoras Que se fueron ahí A la placeta A hacer de las suyas Y no le han contado nada A nadie Así que A ver, a ver, a ver ¿Cuál es la política De nuestros viajes? ¿A dónde vamos? Allá se queda ¡Ay! Por ustedes La gran Paula Veite Que venga Only in one Only in one Ahí está Everything in one Todo en una Todo en una Resumido ¿No? Qué tremenda ¿Cómo estás Paulita? Bien Pues feliz El mejor fin de semana De muchos años No sé si de tu vida Pero de muchos años De muchos años Quiero que me aclares acá Porque esta señorita No es señora Señorita Soltera Son dos señoritas Son dos señoritas Señoritas pues Perdón Perdón Tú eres señorita Porque hasta donde yo sé Era señora Bueno pero Ahora eres señora Ahora eres señora No lo puedo creer ¿Cuántos van a aparecer aquí? Pero bueno Más allá de eso No en placeta Te morí Ay no Mentira Mentira No En placeta ya Causó éxito Causó pero un exitazo La rompió Anda a abrir la pelota Porque mira El otro día También yo estaba En la inauguración De una carnicería Perdón De una tienda premium De carne Casa carne Casa carne pues De casa carne Y llegó Paula Esca A comprar a casa carne Dejó la cagada Dejó la cagada La gente comentando ¿Quién es esa chica? No, falso Falso Sí Corría como la voz de Eres Sí, seguro Yo con eso No, y en placeta igual No, en la placeta Dejó la escoba Dejó la patada Ya, ¿qué es cierto? ¿Cómo se gestó esta idea De ustedes dos a la placeta? Y cuente ella Sí Nosotros dijimos El martes pasado Lo dijimos Nos dijimos Que nos íbamos a ir No fuimos Y nos fuimos Entonces ¿Cuándo se fueron? ¿Qué día? El sábado El sábado A mediodía Me dijeron que ¿Cuánto te demoraste tradicionalmente La placeta? Como tres horas ¿No? Más o menos dos y media Ya, me dijeron que llegaste Como en una hora veinte A Molina A Molina A Molina Me dijeron La Paula Ven que llegó En una hora veinte A Molina De Santiago a Molina Pero jamás Con exceso de velocidad Nunca No, no, no Lo que pasa es que No, no, no La carretera Me tocó No, no 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 El peaje El típico peaje No, no 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 Y si es que Como que salí de Molina Y estaba como cuando Había niebla Y de repente Como que de la nada ¡Pum! Y es como que se ve En la mesa de aire Ah, unos paisajes impresionantes Uy, pero te lo juro ¿Por qué? Yo le dije Yo le dije Mira Paula Vamos a salir de Molina Porque había una neblina Y estaba un poquito gris Y dije Vamos a llegar a un sector Que se llama Fuente de Agua Y va a ser literal Y va a ser literal Como abrir las cortinas De la casa Con una fuente Un sol Ah, impresionante Un solazo Pero Y ahí ¿Tú conociste los terrenos De la nene? ¿Tú sabes que está? La nene es terrateniente Allá Tiene tierras No sé Yo ya lo vi Es que ella ya Y es más Me dijeron que no solo una No cinco mil metros Es como dueña de la silla De la silla Mira ahí estaba mostrando Porque la silla está como cerquita La quisteria Ahí está mostrando La cascada Es que yo no sé Llega mal Abajo de la cascada Venía y advertía Porque no conoce el lugar Y se amarró así la cabeza Para no mojarse entera el pelo ¿Ya? Con gris Y yo quedé empapada ¿Quién es ese caballero que está ahí? ¿Quién es ese caballero? Eduardo Eduardo ¿Eduardo el primo? Mi primo Ya Buena onda Eduardo O sea Es la cagá ¿En serio? Sí Ah, ya Te atendieron bien Porque dicen que son bien achoclonados Increíble Es que tú veras como lo pasamos O sea, de verdad Nos hicieron un pancito amazado Cazuela Ahí está la cazuela Ah, sacaste fotos de todo Obvio Miren la cazuelita que se mandó a la familia De la nene allá Tú sabes Dime, te atendieron de lujo Pero es que No, ese cariño No me conocían Mi mamá de la nene Y me abraza a Paulita Y me dijo Qué buena Es buena onda tu mamá Ay, me acuerdo que estaba emocionada Yo tengo que ir a verla también Porque ella Levanta la por teléfono Tú sabes que así Qué bueno Porque quiere decir que corroboramos Lo que pasó también Cuando llevó al colombiano Que finalmente lo trataron Como en su casa No, igual Le prestó la cabaña A ella Perdón Al colombiano Al colombiano Oye, el colombiano en la noche Estaban los fogones Hacían fogones Le conviaban copetes para acá Y ahí Comboían como venían Lo pasó la raja Y ahora Ahí está Quiere decir que una buena familia Quiere decir que una linda familia Una linda familia Y los huevos Por favor No me había tocado ver huevos rasados Rasados ¡No! ¡Sale! ¡Ay, la cagaste! ¡Pero me gusta! ¡Pero es pauna! A ver ¡De gallina! No, vamos a hacer una cosa No son rosao Perdón Perdón Bueno, vamos a hacer una cosa De nuevo Sí Dale No me había tocado ver huevos de tantos colores ¡Ah! ¡Ah, bueno! Verde, celeste Ah, está bien Como un color medio rosado ¡No, color fiel! ¡Ah, color rosado! Color rosado Ya, te entiendo Yo no sabía que hayan huevos de tantos colores Fíjate también Es que te mueres Sí Si te mostré la foto Sí, pues no es impresionante Y eso se ve Para las de huevos Así que en la carrera Marame Y eso se ve Solo en el lugar donde Allá donde vive la nena Huevos de todos los colores La mejor familia La mejor onda Le tomó foto al gallo Sí, pues Al portal de la gallina Ahora sí que encontró un gallo Ahora sí Un gallo verde Ya Es el derecho Es el derecho Es el gallo Ahí está mi gallo Mira Dejé hasta mi gallo allá Me está esperando Me está esperando ¿Tienes 100, señor? Sí, pues Yo se lo siento a uno Ah, ahí está la Paula Mira, mira, esa foto está muy buena Eso, ¿dónde? La cascada La cascada Pero, ¿dónde queda la cascada? En la placeta En la placeta A cinco minutos de mi casa Ya Es como el patio Es como el patio de la nena El patio de la nena Claro Ya sabéis que tenemos que organizar Oye, no, no, no A ver El Guido solamente dijo que para hacer el programa Ya necesitamos Tenemos que llevar un repetidor O así Claro Para que Nosotros lo que vamos a hacer Cuando vayamos para el 18 Vamos a llevar el repetidor Y vamos a ver si no funciona Ah, y está Vamos a hacer pruebas de Porque además Acordáis que nos contó el día Que en la semana No hay problema con la señal Son los fines de semana Donde se Ya Pero lo que pasa es que nos ve De ir con la señal Sin embargo Oye, hay una que sale así Como la espelda Así, súper sexy Por la que la mostrín Por la que sale en bikini Y abajo de la cascada Sí, no, seguro No, 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 no No, ya, bueno, ya En bikini y abajo de la cascada Quiere salir la Paula A ver Ay, no te la mandé No me la mandé Cuidado Oye, le dejaste La confía y la foto a Danilo Le mandé con la foto No, va a salir una foto Media loquilla No Mira qué bonita foto Paula, te ves de 15 De 15 De 15 O sea, la cagó que te vi Chica, mira Por favor, pon esa foto No, mira Se ve Se ve Mira, de 15 años De 15 Impresionante Paula Benke Con quien ahora Nos disponemos A cocinar Yo voy a sacar el teléfono Paulita Porque hoy día Escúchenme Vamos a hacer Algo que es maravilloso Y que ya lo tenemos acá Y la Paulita Benke Hasta con la René Yo le voy a hacer de hoy De locutores No, fue hoy día a Dani ¿Te parece? Bueno, con Dani Lo vamos a hacer juntos Hoy, señoras y señores Cocinando con Benke Vamos a hacer Sopa y paz Sopa y pillas Sopa y pillas Ya tenemos que empezar Nosotros vamos a estar Transmitiendo del 18 De aquí hasta el 18 mismo Ya Hasta el único tema Entonces, me dije a mí misma Misma Ya volvimos, volvimos Tranquilo, tranquilo Se había congelado un poco Pero ya estamos de vuelta, chicos Ya ¿Sabéis qué? Me dan ganas de empezar A ponerle onda 18 Sí, señor Toda la razón Sí, señor Pero rápida Fácil De no atormentarlo mucho Vamos a calentar un poquito De aceite acá Para ponerla Sí, yo estoy mostrando Esta maravilla Que está en oferta Paula Esta pimer Esta pimer De Benke Está en oferta En la página Miren Acá está la pimer De Benke Que es una maravilla Y después les voy a hablar Otra cosa, Paulita No empiecen a sobrecargar Nene Nene Es que te apoyáis En el gas No, es que así No van a durar nada Las llaves A ver No, pero es Benke Goviérdate Es Benke Tienes toda la razón Ya A ver qué dice acá Dice Mira Arroba Benke CL Para que nos sigan Sí Y www.benkehome.com Que está con muy buenas ofertas Unas ofertas locas Exactamente Exactamente Oye, y acá tenemos La mamá de la mini Quedó loca con mi hervidor ¿En serio? Les conté que me llevo El hervidor de regalo ¿Te llevo el hervidor de regalo? Sí Oye, Dani Aquí ahora cuando vaya Dani, te pido un favor Débelo ¿Qué quieres hacer? No, no, no Te quiero pedir un favor Puedes ponerle música Porque hoy Señoras y señores Debutan en dupla Ya, voy Prepárate Paula Benke Anota allá afuera Señoras y señores Directamente de la placeta Directamente de la placeta Ahora sí La dupla de oro Las que se pusieron Debajo de la cascada Hoy nos van a hacer Una performance Con Sofaipa Ahí está ¿Qué pasa parado? Muy bien Eso es Así las quiero ver Ahora les voy a pedir Que jueguen entre ustedes Jueguen entre ustedes Eso Mírense Háganse caribazos Pero ya Ya No Nos vamos a concentrar Ahora en la cocina Era una pequeña distracción No sé si No sé si Si es que ayer Estaba viajando Que tenía que tener Eso no lo haría nunca No, no Con la nene ya teníamos Todo cerrado Tiene todo cerrado Perfecto O sea No, no Nunca tanto Ya Paula Benke Primero que todo Tenemos acá La 12 en 1 Que me encanta Que es esta máquina de Benke Que es una maravilla Donde puedes hacer muchas cosas Esta masa La vamos a hacer hoy No La caja Ya Ya Perfecto Vamos a ir viendo cosas Para otro Custón Ya Otro programa Voy a hacerla más acá Perfecto Pero esta se hace en el bowl Con el mezclador Todos más o menos Saben la receta O sea Pallo, harina y manteca Perfecto Pero lo que sí Y sal Un poquito de sal Ya Excelente Y lo que vamos a hacer Es pasarla por la máquina Como para hacerla rapidito Ah Muy bien Me gustó esto Una maravilla Una maravilla Sí Sí Excelente Tenemos la La dupla Miren esta dupla Ah no Esto yo lo tengo que mostrar por acá Miren Qué espectacular Ya Esto es para alargar la masa ¿Cierto? Perfecto Estamos haciendo sopa y pilla Chiquillos De cóctel De cóctel Sopa y pilla Y más encima la nene Había preparado un pedre Así que estamos como avión O vaya a hacerlo tú también Vamos a hacer también otro pedre La primera Así hiper rápido Perfecto ¿Ya? Muy bien Me encanta Así en el fondo Vamos a hacer sopa y pilla Hiper rápido Perfecto Excelente Me gusta esto Me gusta Miren Esta es la 12 en 1 de Ven que Esta máquina Esta es la pieza Por si acaso Mira Miren cómo va alargando la masa Es impresionante Esta es la pieza Que se usa para hacer La lasaña Ajá Exacto Pero tiene otras funciones Como para hacer la masa De empanada Sí Porque te quedan listos Los empanaditos de cóctel Para hacer sopa y pilla Y mira cómo vamos aquí Con la nene Oye Claro Y para hacer pastas también Los tallarines Todo eso lo hemos hecho acá Ya la hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Pero lo que estoy diciendo Es que estoy usando la pieza Ya Que se usa para Alargar la masa La lasaña La lasaña Perfecto Para amasar y las lasañas Excelente Entonces ahí le hacemos Ay Ay Qué rico eso Oye Tengo unas ganas De comer sopa y pilla hoy día No se me preocupe Que aquí vienen Tenemos sopa y pilla Está para vender ¿Qué comieron allá en Molina? Cazuela Cazuela Pancito amasado La Paula hizo Pan amasado Con mi mamá En el horno Pancito amasado ¿Cómo son los pancitos amasados allá Paula? Una maravilla De arte en pasto Sí Tomamos mate Ay Ella la uruguaya ¿Cuándo hay tomado mate? Oye Oye ¿Cuándo hay tomado mate? Mira los mates que yo me he tomado ¿En serio? Ah ¿Peteados con quién? Es que la nene Ya caché Porque la nene ha ido a la cordillera Se me había olvidado No, no ¿Había tomando el tomate? No, pero si la placeta Siempre se ha tomado mate Siempre ¿En serio? Oye Después se nos pillaba a party Ah, también Sí Después llegamos al departamento Y estaban solas las dos, ¿no? No No, fue una amiga mía La Marcela Zamora Marcelita ¿La Marcela Zamora fue contigo? No me contaste Que había ido a la Paula Con una amiga Oye Sí dijo Porque yo vi el programa No, hay muchas cosas Que la nene se guarda No cuesta nada Es que no le podemos contarle todo Hay cosas Que se quedaron allá Ya, muy bien Cosas que se quedaron en el departamento Sí Y cosas que no vamos a saber nunca Perfecto Lo único que quiero saber es Con toda esa masa Que trajiste hoy día Hecha, Paulita Podríamos hacer 10.000 sopa y pa Más o menos Más o menos, ¿no? Sí, en la tarde De hecho me voy a parar ahí En el A vender En el sector De por aquí Sí Te quiero decir algo No sería la primera vez Que lo hace Le voy a contar una historia A la gente Pero grabame tú Porque ya tengo el brazo dormido Gracias, Dani Le voy a contar una historia A la gente La Paula Benke La Paula Benke Fíjense que era una época De su vida Que a mí me encanta Contarlo, Paula Porque es parte de la experiencia No hay problema Todas las experiencias Son ganancias Tú sabes que la Paula Iba en Soutito Y preparaba, no sé Colaciones Sería parar afuera De una construcción Y no es chiste Sí, sí Y preparaba ¿Cuántas colaciones eran 100? Al principio vendí con 7 El primer día fueron 7 Ya Al año ya estaba vendiendo 6.000 6.000 colaciones Esto era que ya había agarrado Una construcción Después agarró otra Otra Entonces se llegaba Al Soutito Abría la maleta Ya, chiquillos ¿Qué hay que? A la D.I. Le entregaba Hacía los desayunos A la D.I. Mira A la que está en... ¿Cómo se pasa acá? El Jerónimo al Derecho El Jerónimo al Derecho Y repartía Y tú y cocinaba Y tú hacía todo Y me levantaba A las 3 de la mañana Toma, mierda Y los días martes y jueves Me levantaba a las 2 Porque tenía que ir a la vega A los camiones ¡Qué apelda! ¡Qué apelda! Sí 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 Me encanta Me encanta Todos los días Todos los días Del año Del año Del año Más o año nuevo Y mira Y mira hoy día Ven que Hoy día tenemos Ya les voy a mostrar La nueva maravilla Ven que Que tenemos hoy día Acá en la casa Que es No me van a creer Un microondas Que además Tiene la función de horno Se los voy a mostrar Barroquitos Mientras preparamos La sopa y pillas Con la paula ven que Estamos ahí Alargando la masa A esto le falta Mira Cuando se puede así arrugar Es porque le falta Un poquitito de harina todavía Da que mira Acá yo voy a hacer lo mío No pero más a la orillita Porque aproveché mejor la masa Entonces para qué me la pasáis Pero que estoy asesorando Ya Ahí hay una Ahí está bien el otro Ah yo la hago directa On the start Que dice el público Ah vamos con el cazaparado Que se te extraña en televisión Que linda la paula Dicen Lindo Seca Los queremos chiquillos Los queremos Gracias a ustedes Podemos estar en vivo Y gracias también a Instagram Que nos ha permitido Seguir comunicando Pero en otra plataforma Sí Porque no todo es televisión Eso es muy bonito Y porque Porque el chiquillo Uno puede hacer más cosas Y realmente Se te sale una chuchadita Pero qué tiene Luis Jara dice Apuren que lo espero almorzar Uy de verdad que tengo almuerzo Sí Sí voy a Vamos en cualquier minuto ¿Qué me tenés? ¿Taluchito? Sí Tenemos un almuerzo rico Va Lucho y va la Diana Tenemos almuerzo Imagínense lo que va a pasar ahí Tengo miedo Luis Alberto Tengo miedo Sácalo, sácalo A ver si quiere hablar con nosotros ¿A Luchito? Sí ya está instalado Quiero saber Si es que lo que pidió Ole, ole Luis Alberto Luis Alberto José Miguel ¿Cómo estás? Hola nene preciosa ¿Cómo estás Luchito? José Miguel Mira, estoy acá En el lugar donde nos vamos a juntar Espera, te voy a mostrarte Sí Y la gente pasa Camina y me pregunta ¿A qué hora llega el José? La gente está ¿Cómo se enteran? Oye Una fila de gente Una fila de gente veo ahí Oye Luis Ya pediste A mí me gusta la carne Por ejemplo Me gusta la dieta Entraña Entraña Lomo listo Lomo vetado Vetado A mí me gusta con alta grasita Para sentirlo ¿Qué estás? Ah Bueno Veo que va a estar entretenido esto Sí Oye, espérate Hay como gente ¿Te puedo sapear? Hay gente como que Almuerzo es muy especial Por ejemplo Este es un grupo de gallos Que no ha pescado nada Y hablan como que están haciendo negocios ¿Caché? Como esa onda Es típico esa cuestión Típico que se paran Cinco compadres con chaqueta ahí Y todo Y empiezan Oye, sí, güey En el dólar hoy día está 9.20 Oye Ya hablan de millones Y de inversiones en la bolsa Mira Y acá Y nosotros estamos tan lejos de eso, Luis Ya Por supuesto Mira, y acá tú llegas al restaurante Y en la calle Mira, ¿qué estoy entre? En la calle Te esperan así, mira ¿Está bien? No, no puede ser Te lo juro No, no puedo ser Dime una cosa ¿Esas son las que pediste tú? O dígale Una para la Diana Una para ti Y una para mí No, me acordé de otra cosa Teníamos problemas de visibilidad En aquella época Sí Nené, ¿qué estáis haciendo Su paipilla? Paipilla con la Paulita Ve Mira, mira, mira La Paulita Ve Te quiere saludar La Paulita Ve Te quiere saludar Porque te encuentra top Aquí está Hola, ¿cómo estáis? Hola, Paola ¿Cómo estáis? Qué linda Qué gusto Gracias Un gusto ¿Cuándo me ha cantado una canción? Ah Sí, tú me tienes que enviar Por Instagram Las canciones que te gusten Me mandas tu dirección Y yo llego Mira Ay, no Qué fantástico Me encantó Oye, no El otro día Luis, ¿puedes cantarme una canción Para mi matrimonio? Sí, no te preocupes Yo llego Para mi matrimonio Y cuando iba a cantar Me dijo Hueón, estoy nervioso No, mejor no Puta Luis, dale Todos apoyándolo Vamos, vamos Se sube al escenario Canta una canción Deja la cagá Cantó 115 canciones En mi matrimonio Impresionante Es que ¿sabés qué pasa? No, ¿sabés qué pasa, José? Es que en tu matrimonio Había todo tipo De público, qué sé yo Pero había mucho cuico Mucho así como No como el No que el que te dice José Miguel Sino que te dice el José El José El José Como que ese público Que sé que ese público dice Oye, yo te cacho Yo no te veo en la tele Yo no veo televisión abierta Pero yo como que te cacho a ti Entonces como que Cuando ese público Hola, ¿cómo estás? Entonces como que ese público A mí me pone como nervioso Pero después cuando estaban Todos curados Porque hay que decir Que tu matrimonio Todos se curaron Al final somos todos Al final después Eran todos unos picantes Y todos veían Salos gigantes Todos me conocían la vida Entonces Esa sensación me quedó Pero es verdad Paula Cuando tú quieras invitarme A una fiesta tuya A un cumpleaños Yo encantado voy Tengo tarifas especiales Ay, yo me muero No, te va a cantar de verdad Me muero de emoción Me muero Sí, te canta Lucho Y la Paula Tú le vas a cantar Hacemos un canje Porque tú le vas a cantar Y la Paula te puede implementar Todo el departamento de Miami Con 20 Ah, sí Todo Todo el departamento de cocina Te lo implemento yo Toma El rojo El otro día Te lo agradezco mucho Y te voy a acordar la palabra El otro día Me impactó un decorador de interiores José, escucha esto Entonces me dice Oye, tú tienes un departamento de Miami Y yo te lo voy a decorar Encantado Y toda la cuestión Entonces yo vine con la Silvana Y me dijo ¿Para qué queremos decoradores? Ustedes van a salir carísimos Y yo digo Ya, pero por último Deja juntarme con él y todo Me junté con él Y después se hablaba Y me dijo No, qué brutal Qué espectacular Y qué sé yo Me mandó el presupuesto ¿Cuánto te cobraron, güey? Güey, yo tendría que vender un hijo Vendo a Luis Felipe Vendo a Luis Felipe Pase a buscarlo Oye, pero qué espanto, güey La gente que contrata de cobradores Es una cúpula No, no Yo sé quién es Sé quién es Además me cae muy bien Porque sé que comiste con él Me cae muy bien Lo tengo Es vecino Lo conozco Me dijo Comí con Luis Con Lucho Jara Puta, el hueón Simpático Puta, qué disfaca, güey ¿Por qué tenés siempre que hablar Y siempre tenés que meter la pata? ¿Dije nombre? No, pero está ya, güey Te presiono un poco Y tiras ahí el nombre, güey Pero, güey Si hay 10.000 decoradores, güey No creo que haya uno solo Pero sí me dijo Lucho Jara Salud Lucho Jara en la raja Me dijo, güey, simpático Para el hueveo Me dijo que habían hablado 10 minutos de la decoración Y el resto de las 2 horas Había sido Había sido la comida Conversando Pero bueno, mira Algún día llegaría a tener eso Porque me encantaría decorar Que la gente compre las lámparas Que las compren en lugares especiales Mira, te muestro Cómo está la gente acá Cuéntame, cuéntame más Yo estoy acá con la nene Y la baula que están cocinando Vamos a hacer el pedre Van a hacer el pedre ahora Mira, la gente está Ahí está, mira ¿Qué pasó? Estamos listos Ya, mire Aquí está Viñuela Que viene a almorzar conmigo Dígale que hasta qué hora Lo va a esperar Hasta las 4.30 de la mañana A los 3.30 de la mañana Es un caballero ese señor Un caballero Oye, espérate Déjame ver La mesa que nos dio Por favor Privado Tiene un salón privado ¿Perdón? ¿Cómo? Tiene un salón privado ¿Escuchaste, José? Salón privado Dime una cosa ¿Fumador o no? Si ese salón hablara Uf Ya se puso a siconear Porque dijo Si ese salón hablara Ah, el segundo piso Ah Espérate Ah Ahí le vamos a mirar Le traste al caballero Amigo Póngase a dos billeteras más Pero mira lo que es esto Por favor No te creo José, para que cachí La invitación a almorzar Salón Es privado Permiso caballero No caemos los dos acá Mira Impacado La Carola Ollarzún dice Me encanta ese lugar Hay gente que está Oye, pero dime una cosa Diana Boloco ¿A qué hora llega? Ah, la Diana me dijo Que llegaba como las nueve cuartos Oye Y te dijo ¡Tusto! ¡Tusto! Puta Entre tú y la Diana Yo no puedo hablar Porque puta Son gritones los dos La verdad Ay Oye Oye Date una piedra en el pecho Es más Tengo una idea La raja Vamos a hacer A las hermanas Maldonado Y te voy a Vamos a hacer A las hermanas Maldonado Que nunca las pudimos hacer Y las vamos a hacer Sobre un escenario Y vamos a recorrer Chile Todo lo que sea Ganar plata Porque eso De no tener sueldo fijo A ti y a mí Nos tiene locos Sí, es cierto Toda la razón Oye Ya Voy a pedir una Una proboleta Y te espero acá Sí, quiero hacer una pregunta Antes de que te despidas Voy a hacer una encuesta al aire ¿Les gustaría Que hiciéramos un programa Con Luis Alberto Jara Cantillana Un programa digital? A las nueve de la noche Con una copa de vino Con una copa de vino A las nueve de la noche ¿Cómo se llama El segmento que hacías tú? La hora de la verdad Listo ¿Eso es tuyo ese nombre O es de Canal 13? No, está registrado Papito ¿Tuyo? Sí, po Mira, la gente dice Sí, que lo hagan Sí ¿Y por qué no hacemos Un programa que se llame La hora de la verdad, weón? Porque El día que tú te decidas El día que tú te decidas Yo he cansado Pero weón Sale de ahí Domingo Dominicales Espérate El día que tú te decidas Hacer algo conmigo Televisivamente Te va a empezar a ir muy bien José Miguel No es televisivamente Es instagreativamente Ah, eso Intagreativamente Ya Digital Digital El mundo Déjate de comer El presente y el futuro Oye El dueño de este restaurante Que ya todo el mundo Me imagino que sabe Que rota la net Debería Este debería ser Tú sabes hacer canje Yo no sé Por favor Escúchame Yo voy a ir Y pide Pide nomás Pide entraña Pide vetado Pide todo Y cuando yo llegue Vamos a cuantificar Cuánto rato Estuvo el caballero en pantalla Y se lo vamos a meter a la cuenta Ya Por favor Oye Escúchame una cosa Dice mi hermano Iberna Salesiano Un año más abajo Claro Yo estuve Salí Cumplo 40 años Que salí del colegio 40 Te puedo creer Yo 30 30 Impactante Ya Oye Los quiero mucho Nos vemos un ratito Me encanta Ya Llegar a las 2.35 ¿Cómo, cómo? Llego a las 2.35 Ya Escúchame Quiero ver La Enchopaypilla Ah, acá están Te las voy a mostrar Sí Uy, qué cosa más linda Mira Lucho Antes de terminar Sí Voy a ¿Cómo giro esto? Ah, aquí Ahí A ver si Ya Luis, mira Mira qué cosa más rica Esta la está haciendo la Nené con la Paula Mira la Paulita Ven que la mano que tiene papito Pregúntale a la Paula Si las hace con zapallo O sin zapallo Mire, mire, mire Ahí Te está contestando en este momento Aquí llega este pedacito de zapallo Siempre con zapallo Siempre con zapallo Se maneja Lucho en la cocina Bueno Siempre Paula, cuando tú no haces con zapallo Se parecen más como a las churrascas ¿O no? Las que hacen en el sur Exacto Sí O las que venden en caja Que dicen sopa y pillas Pero no, no Sin zapallo no son sopa y pillas Exacto Estamos a la isla Solamente que se había congelado la imagen Pero ahí estamos bien Así que Papito Solamente te quiero mostrar Para que veas esto Lo voy a pasar bien lentito Mira qué cosa más rica Lucho Te pido un favor José ¿Te guardo? No ¿Puedes traer para acá? ¿Me está ahí? Te llevo Te juro que te llevo En serio Te vamos a mandar un poquito No No, se ando en moto ¿Dónde querés que me llegue el pedre? Me danse la boca Oye ya Le mando un beso Ya cariño Nos vemos allá Oye Chao Escúchame No tomes tan rápido Porque después no vamos a alcanzar a hablar Ya, pero apúrate Ya voy Cariños Chao 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 Ya Ya Perfecto Entonces Vamos ahora al pedre Eso Le puse la cebolla y el cilantro Primero Ya Ya Y después le voy a poner el tomatito Acuérdense que acá Pueden medir Aquí del 1 al 20 En tema de Velocidades Sí, perfecto Y acá Turbo o normal Les comento Porque ayer la mati mía Me he pedido leche con Con mascar Y a mí me dio un lado Para sacar la cugera Entonces lo puse en el vaso Pero no caché Que lo tenía al máximo De la velocidad Y después lo puse en el mínimo Y no al turbo Y no tuvo ningún problema Se pudo tomar la mitad Que quedó de la leche O sea, turbo es una locura, ¿no? Claro Aquí lo que vamos a hacer Es no dejar la mucica Para que nos quede como perro Pero todavía no sea el tomate Ya Ya le puse un poquito Aceitito de oliva Y sal Perfecto Y ahora nos vamos con Herde de tomate Herde de tomate Para el febrero Excelente ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago con la sopa de semillas? Dios mío Sácame este cuento Después de ese almuerzo Con mucho Uy No, se nota puede ser No, no, no Tengo una charla el día Ah Voy a hacer mi charla De la vida en blanco y negro Estoy feliz ¿Dónde? A Gendarmería Con los amigos de Gendarmería Voy allá A unos que están recién saliendo Como nuevos gendarmes Ah Así que voy a estar ahí Como a las 5 de la tarde Haciendo esta charla Que me tiene muy contento Que es una charla de resiliencia Para Sí Voy a hacer un registo Y todo eso Lo voy a poner en Instagram Y quiero hacerlo Con Juan y Ken Con Gendarmería Quiero hacerlo con Con el desafío Con todo el mundo Quiero hacer Quiero devolver Lo que Dios Me regaló En más de 20 años De la edición Voy a volver A la empresa De las empresas grandes Que necesitan Sí Eso Bueno, si se da el día de mañana Maravilloso Pero quiero devolver Devolver, chicos Devolver Vamos Oye, qué rápido el turbo ¿Qué pasaste? Está listo el pebre Está listo el pebre, nene Entonces Está listo Está listo el pebre ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira la presentación Por favor Nota la presentación De la Paula Benke De alto impacto Siempre pues Con los ojos Entra todo Oye, la montaza se fue Ah, no No, está esperando Las zapatillas Ah, está esperando Las zapatillas Sí Excelente Le ponemos esto Nene por mí Sigue, sigue rellenando ahí El con Nene El programa Recuerda Ya, hola ¿Qué tengo más? Nene Anda describiendo Lo que se está haciendo Ah, es que empezaba a ponerlo así Ya, y le ponemos una Ya me gustó Nene ¿Otro más? Al otro lado Le ponemos la sopa Ok Anda describiendo Lo que se está haciendo Estamos haciendo Estamos haciendo sopa y pillas Con pedre Y estamos usando la Dani ¿Puedes sacar una foto Antes de que termine el programa? Porque eso está precioso Acá Uno, dos y tres Y uno, dos y tres Y tres Dani a dos manos Hoy día Sacando fotos Y haciendo Ahora las vamos a probar Sí, Dani ¿Cómo no más? Ya Janito Janito, venga para acá No más para que Necesitamos un tenedor No, no, yo Yo tengo Aquí, Pauli ¿Ahí tenés? Sí Ah, eso, eso No, con cucharita En la puerta Ya, las vamos a probar Voy a probar una Una Pero ya llevo ayuno ¿Puedo un manito? A mí también Ahora voy a hacer mi primera ¡Mmm! ¿Qué era buena? ¡Oh! ¡Mmm, no! ¡No! Estamos practicando Las recetas Para el santo 18 Que vamos a tener El santo 18 Que vamos a tener Un día aquí Se publicó A mí Perdón a que interrumpa ¿Qué? Cariño Paula No puedo hablar De nuevo Está comido Todo eso Leticia Cariño Paula Es súper simpática Me suerte Leticia Leticia también Qué rico Vamos a ir a hacer Sopartilla A la placeta Para el 18 Sí Pero ¿Para el 18 La va a habilitarnos Ay, que morir Estoy practicando Valencia Y todo tipo Salaje Pará De todo Que está linda La nene Y la bolita Lindo Janito ¿Sabes que yo? No, no, no Si tú no ¿Qué no? No, ¿cómo así? ¿Tú quedas ahí? Por favor Te sentamos ahí No, porque ya estás comprometido Con otra cosa Sí, es verdad Pero quiero Antes de salir A la película Vengue Paula Tenemos el microondas Maravilloso Que se vende Por la página Venguecom.com Mientras la llécala Se nos cruza Y se nos cruza Con todo el amor Del planeta Así que yo Vamos a presentarles Oficialmente Este microondas Que se llama All in one Todo en uno ¿Por qué? Porque tiene doble función Es para allá Microondas Y para acá Horno ¿Podrían creer Que existe esta maravilla En Venguecom.com? Paula Por favor Mira Aquí Voy a sacar este de acá Para poder no hacerlo bien Me encanta Voy a poner un pisito La próxima vez Para que pueda llegar Mira De aquí para allá Es función microondas Entonces yo le pongo Los minutos que quieran O lo puedo dejar apretado Y le pongo partida Súper simple Y para pausar Y cancelar Listo Eso es microondas Microondas 100% microondas Acá por otro lado Tengo menú Donde tengo distintos platos Para elegir Pescado Pollos Popcorn Pizza Lo que tú quieras Y lo pones Y el programa lo hace solo Perfecto Me encanta Y por otro lado Acá ya tenemos la función Horno de convección O grill Por ejemplo Yo le pongo grill Pero eso es como Un horno tradicional Como el que tenemos acá en la casa Sí, sí, sí Esto es todo en uno Todo en uno Porque hoy día Las cocinas son las chicas Tenemos menos espacio De repente Uno llega a una cocina Muy bonita Que se yo De un bonito apartamento Pero el espacio Para dejar el microondas Te usa el espacio Donde puedes cortar algo Entonces Aquí es un poquito más corto Que un horno convencional Nos ayuda A poner la cajonera aquí Suponiendo que estuviéramos abajo Y poder guardar O ya sea Está pensado Pero en la funcionalidad Bacán Oye Me encanta ¿Qué otra cosa querés? No, sí, sí Por ejemplo Yo el preto grill ¿Ya? Le pongo la cantidad de tiempo Ahí van a ver El mono de grill Los minutos Le pongo partida Y listo Y empieza a funcionar Como horno Exacto Como horno Grill En el fondo Para que me gratine Es que lo encuentro alucinante Dime una cosa ¿Pero está en la mesa de allá? Acá tenemos Esta mesita Viene con el Esta es la tabla O sea La tabla Uno que usa El Oling One Ya Que uno puede poner acá La gracia de esto Es que si uno usa Un Pyrex grande De eso así como que No te da vuelta el plato Uno puede poner la comida En la plancha O sea En la tabla Y usarla como microondas Bacán Y con eso uso todo el espacio Increíble Ahí lo vamos a ir conociendo más Me encanta Alucinante Pero lo más importante Es que Por ejemplo Lo que tiene Lo que tiene en la página de ustedes Ven que Home.com Que está ahí etiquetada Es que La Paula vende De repente vende combo Por ejemplo Vende el Oling One Vende por ejemplo El otro horno La encimera Hacen un combo De distintos Kit de productos Kit de productos Porque hay gente Que necesita Horno, campana Y encimera Hay otros que necesitan Solamente Horno y encimera Entonces hacemos Trikit Que son con los tres productos Y Duokit Para que tengan dos productos Y eso la gente Se puede meter a la página Los compra Y lo más importante Que tienen despacho A todo Chile Despacho a todo Chile Servicio técnico A lo largo de todo Chile Y la garantía 100% mía La Paula los testea No hay nada No vuelan ni una mosca Sin que la Paula testea Y es verdad Se los juro que es verdad Ya, Paulita Ven que te queremos Te pasaron Me encanta que vengas acá Al programa Que cocino Que ahora requisita La supertina Cuidado No, ahora sí Y ahora Nos pegamos un giro No, no hay que chao No hay que chao Me quedo No, no hay que chao No, no hay que chao Muy bien La Paula La gente se queda Porque ahora Nené Es momento de cocinar Junto a San Jorge Ya estoy Ya estoy en la elaboración Así que chiquillos Prepárense Porque se ven En la receta De San Jorge Yo quiero seguir saludando Acá a los que nos están Escribiendo Nené Hoy una locura Es una locura El martes una locura Dos de la tarde Con 19 minutos Estamos ahí Están pasando los comentarios Y es el momento Algo me querís decir tú Sí, mi querido José Hoy te voy a poner Te voy a poner a cabo Te voy a mostrar una preparación Con San Jorge Que siempre ha comido Pero así como un refresco Ah, ya, ya, ya Mira, no sé lo que trae May Pero yo con San Jorge Voy a toda Pan con chorizo Sin pies Y más encima Con queso Qué chorino Qué locos Sí, no Me aviste la cabeza Otra forma de choripar Sí, pues Como se viene el 18 Hay que empezar A innovar las preparaciones Ya, tengo cara Que empiece el 18, nené Tiqui, tiqui, tiqui Vale, sí Así tenemos San Jorge Todo va a estar bien José Mírame los ojos Sí, te estoy mirando Créeme San Jorge siempre Siempre va a estar Siempre San Jorge Chiquillo Más no lo logras Ahora me convierto En tu goce no Y lo voy a hacer Despacito Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya, nené Quería Vamos entonces ¿Qué tenemos acá? Yo tengo el chorizo Esto Yo cambié un poco La preparación Porque Si bien es cierto Esta receta se hace Con el chorizo Asado En la parrilla Pero como todavía No tenemos el quincho habilitado Le faltan unos pequeños Detallitos Yo lo estoy haciendo Acá en la cocina Llevamos Tranquila ¿Qué pasó? Se nos cortó No, se nos cortó Pero siempre estamos al aire Ya Oye, ya Entonces Tenemos el chorizo listo Ven que pa'cá Ven que pa'cá Ven que pa'cá Ahí está la nene Ahí sí Oye Recordemos esta parte Que es muy importante También en nuestro programa José No lo dejemos Por supuesto Recordémoslo a la gente ¿Ya? Exacto Muy bien Tenemos quesito Tenemos pancito ¿Cierto? Uy, me dan un gana Tirarme un ¿Qué? Un completito Un completito Ah Oye, nené Aprovechando también Qué bueno lo que estás haciendo Fíjate que siempre tenemos presente Nuestra teletón 4 y 5 de noviembre Siempre está acá Teletones todos los días Así que pa' que Obviamente Nos conectemos ya con la teletón Y recuerden que además Con el botón digital hoy día La gente puede donar Desde su casa Desde su casa ¿Cierto? Así es Muy bien Oye Está experta la nene Para los anuncios Oye, que hacen de bueno Dice Se quedaron pegados Dice Roja García Susana Pero ya volvimos Susanita Susanita Tiene un ratón Un ratón ¿Ahora cuándo veíamos Son monos, nené? Llevo 8 años viendo Parto con Pocoyo Pocoyo De ahí voy De ahí puedo con la Pepa La Elisa dice Pocoyo Pocoyo Después de Pocoyo La Pepa Después de la Pepa Me paso a la Granja de Cenón A la Granja de Cenón Después de la Granja de Cenón Me paso a El Perro Chocolo A Perro Chocolo La Clara está fanática Del Perro Chocolo Y la Elisa de Cocoyo Sí Cocoyo Oye, bueno Estamos viendo Lo peor es que se la pide a la Alexa Sí Pero mira Que estos pancitos con queso Esto es colisa ¿Cómo? Colisa con queso ¿Colisa con queso? ¿Qué se llama? El pan colisa Sí, esa es la variedad Perfecto, muy bien Y acá yo ya tengo mis chorizos Chorizos Voy a apagarlo Porque ayer Las chiquillas me decían Que la Longaniza Se veía como fría Pero queda No, está hirviendo Está hirviendo Queda como una verdadera Carnicita molida Pero de chorizo Sí Tiene una pizca Pero una pizca de aceite de oliva Una pizca Una pizquita Pero está bien Es para darle el toque ¿Y a dónde me dejaste la cuestión? ¿Qué? ¿Qué me decía a mí? ¿Qué tengo que yo? Al tiro me empezó a echar la culpa a mí Es que tú Y Dani come y come eso para ahí Tú me cambiás Tú me cambiás todo de lugar Con poses ¿Cachai o no? Qué cosa más rica Dios mío Ay, nené Ay, no, nené ¿Por qué? Ay, cacho Ay, cacho Nené quería Vamos a hacer caremán Oye, hoy día Yo creo que ¿Qué pasó, Dani? Nada No, eh Estamos con San Jorge Guión Bajo Chile Para que lo sigan Se vienen sorpresas Para el 18 con San Jorge, ah Ojo Qué cantidad de sorpresas Tenemos para Fiestas Patrias Pero muchas Y ya es la próxima semana No lo puedo ver Próxima semana No lo puedo creer Mira cómo estamos haciendo Estas colisas exquisitas Con el Llega septiembre Y se nos fue el año Se fue el año Y se fue el año Sí, se ha estado jugado el 2000 Oye, tenemos O sea, yo En mi agenda Tengo un septiembre Pero muy intenso Además que yo te voy a decir una cosa Muy intenso La gente no sabe Pero una de las cosas Que más le gusta A la nené es el 18 A ti te encanta Una de las cosas La única Fecha del año que te gusta Fecha del año Que a mí me Me trastorna Son las Fiestas Patrias Sí, entretenido El 18 ¿Por qué te gusta tanto, nené? Porque me gusta zapatear No en una En varias fondas, cabrón Buena O sea, me las chupo todas Sí Terremoto Ponche Que son pesados Este par También Te juro que trato Trato Me gusta batido Ah, te gusta batido Te gusta batido Dani, te pasaste Pero bueno Dani, te pasaste Punto com, Dani No, hay gente que le gusta Oye Estamos hablando del terremoto, ¿no? Sí, ya Y a esto, acá Por supuesto Yo le voy a usar pedro Perfecto Qué rico que hay Además tenemos el pedrecito Todavía de la sopaistilla Que anda muy bien, nené Mira qué cosa más rica No, es que esto es Qué wey Oye, qué buena idea Porque mi amigo Janito Está por aquí Prepárate, Janito Sí Este sí que se los va a zampar Se los va a devorar Estos son como choripanes Sí Sí Literal Sí Pero además Lleva queso Exquisito Fácil Rápido No, exquisito, nene Sí Oye, exquisito Nos van quedando 6 minutos de programa Así que Habíamos corrido Amigos de San Jorge Por si acaso Me voy para la placeta maldiciosa Si me quieras oficiar con Chico Te voy con San Jorge Tú ni no te olvides del conector ¿Dónde está? Lo tengo acá Ahí tendrás un regalo Ah, qué cosa más linda Uno Aparece porque se van regalos Están tiernas, mi señora Me echas con un regalo Mira Sí No todos los días Uno le llega un regalito a la señora Pero eso es muy importante Súper importante Mira el regalo que le hice yo Eh Chocolate o no No, qué chocolate Mucho más que eso Mucho más que eso Oye Daniel ahora también nos va a hacer un regalo Que es muy importante Para nuestro programa Ahí está Mira de Villa Alemana Salgo Mira nene Eso está maravilloso Y va directo al horno ¿No? Sí, se pone unos segunditos en el horno Pero Déjame hacerte una clara Como el chorizo Ya está Cocido No es necesario Porque además Que ya le eché pebre El pebre no lo puedo calentar Antes de aplicar el pebre Se pone unos segunditos al micro O sea Solo se mete al micro Y se calienta Pero la Jessica me tiene ocupado el horno Es simpática la Jessica Bueno Vamos a seguir Chicos Pero Oye Pero gracias a Dios Tenemos dos hornos Dos hornos Eso es importante Gracias a la cañita Ya Chiquillos Les quiero comentar Recuerden www.lasuertelahoya.cl Nene El jueves Les regalamos medio millón de pesos Solo tienen que meterse en www.lasuertelahoya.cl Y jugar A las tres coincidencias Se llevan premios Los premios van desde 150 mil Hasta 10 millones de pesos Por la página www.lasuertelahoya.cl Les tira tu número nene Cinco Vamos Cinco Un millón Dale, dale Vamos con el tres Tres Cincuenta mil Vienes bien Dani, qué onda ¿Qué le pasa? Dani, qué pasa Vamos, vamos ¿Cómo viene? Si te sale un millón Te lleva un millón de pesos Si te sale 50 mil Te lleva 50 mil Dale con todo, dale con todo nene Vamos, vamos 500 mil Tres posibilidades de ganar Muy bien www.lasuertelahoya.cl Ahora, 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 ahora Ahora voy A ver 150 mil ¿Está ahí nenea? Cuatro posibilidades de ganar Cuatro Con cualquiera Con cualquiera ¡Juégatela! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale nenea ¡Ay! ¡No, no, no, no importa si tengo cuatro! Tiene que salir otra Tiene que salir otra Se lo tiene que llevar la gente ¡Ay, perdón nenea! Se lo tiene que llevar la gente Oye, yo no puedo jugar ¿Por qué? Sí, pues no, pues estamos Oye Otra cosa Nenea, mira Mira, no Y bien quiero mostrarle No, lo que pasaste Mira Lo que pasaste.com Chiquillos Vayan ahora a Berryhouse.cl O Arroa Berryhouse Chile Mira, no, es que le voy a mostrar Esta, 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 esta Me la voy a comer La voy a dar Miren esa frutilla Esa frutilla Tiene un sabor Maravilloso Es de Berryhouse Chile Hoy día tenemos frutillas Y prácticamente berries Todo el año Todo el año Ya no es como antes Que pasaba el verano Y entonces decíamos Y hasta ahí nomás llegamos No, todo el año Porque de verdad Lo que hace Berryhouse Es alucinante Acá tengo Salada Yo la hago otra Qué rico, mira Mmm Mmm Una maravilla Oye Recuerden que además Berryhouse está cumpliendo Dos años, nene Sí Y el concurso Y tienen un concurso Tienen dos meses de berries Gratis Solo tienen que seguir La cuenta Arroa Berryhouse Chile La que está ahí Etiquetada Sigan esa cuenta Y ponen Yo me quiero ganar los berries Dos meses de berries Gratis Con despacho gratis A tu casa Aprovechen ahora Tenemos el medio concurso Arroa Berryhouse Chile Lo íbamos a dejar nosotros Y hay un código también No Tenemos Nosotros vamos a dejar el premio Al que se lo gane Sí En la región metropolitana Exactamente Así que aprovechen de participar Vayan al post Que está ahí En arroa Berryhouse Chile Ponen Yo me quiero ganar Los dos meses de berry Gratis Y por supuesto Etiquetan a alguien En fin Y ahora quedan registrados Exactamente Una maravilla Berryhouse La nene está comiendo la pitilla Y como nos vamos a saludar A nuestros amigos De Casa Carne Chile Sí señor Mira Nene La primera tienda Premium de carnes En Lovar Nechea La gente dice Ah la de esas Sí En Avenida Los Trapenses 2140 Local 106 Pero te quiero decir una cosa Los precios son espectaculares Más barato que los supermercados Y la calidad Es carne envasada No tiene más de dos días Probamos la entraña El fin de semana Se muere en la entraña Una maravilla Tienen además Morcillas argentinas Tienen de todo Trabajan con productos chilenos También caseros Como la sal Que es de Temuco Bueno De puros emprendedores Es una maravilla la tienda Avenida Los Trapenses 2140 Local 106 En Lovar Nechea En Santiago Pero además les quiero comentar Que este viernes Voy a estar en la tienda Casa Carne de Antofagasta En la tienda Casa Carne de Antofagasta En Avenida Prat 445 Este viernes A las 12 del día Estoy con ustedes En Antofagasta Voy a hacer un live también Te voy a sacar al aire Y todo Así que nos vemos Allá en Casa Carne de Antofagasta Estamos en varias ciudades de Chile Ovalle Concepción Está muy muy entretenido Lo que está haciendo Casa Carne Que va a inaugurar además Tienda en Ojalá En todo Chile Oye Yo me quiero ganar Los dos meses de Berry House Carola Vaya ahí Al Instagram de Berry House Chile Y pon en el post Me lo quiero ganar Y se acabó Eso es todo Rosario Navarrete Besos y gracias por estar siempre Nosotros nos vemos Si Dios quiere Mañana Eso es A las 13.30 horas En un nuevo capítulo ¿Quién viene? Mañana Vanessa Daroc Mañana la van Vanesa Daroc Mañana Mañana me toca a mí A la nene le toca la limpieza de huevo Vamos a ver Que va a salir ahí O sea Los quiero Los queremos Que les vaya muy bien Cariño chiquillos Hasta luego Tienen ¿Qué va a salir? A la nene le toca a mí